Hola a todos, este vídeo es un vídeo didáctico dedicado a temas de electricidad en concreto al tema de los transformadores de 230 a 11,5 voltios o 110 según los países a 11,5 voltios para lámparas halógenas, para lámparas dicréricas las típicas que tenemos en lámparas de comedor, en pasillos, en cuartos de baño, etc. Pues nada, el vídeo es para comentaros una serie de diferencias o una diferencia bastante sustancial si tenéis un problema con los transformadores tenéis un problema de, no sé, enciende una lámpara y tenéis que diagnosticar los mismos ya que el transformador antiguo, el parecido a la reactancia de florecente el que pesa, vamos, el que si lo cogeis con la mano pues pesa 750 gramos, algunos llegan a pesar un kilo lleva un bobinado interno este, cuando le aplicamos un voltaje siempre vamos a tener voltaje de salida en cambio, los transformadores electrónicos de diferentes marcas yo he probado el de Osram con otros no sé decir si pasa realmente lo mismo pero bueno, supongo que el tema también va a ir por ahí similar a este mientras que con uno, si le aplicamos voltaje de entrada tenemos siempre voltaje de salida con el otro cuando le aplicamos voltaje de entrada y medimos sin carga, sin nada conectado no tenemos voltaje de salida cosa que nos induce a pensar que tenemos un problema que el transformador está quemado cosa que no es cierta el transformador suministra voltaje cuando tiene una carga conectada a su salida y el voltaje que veremos no va a ser de 11,5 voltios como vais a ver ahora vamos a hacer la prueba con el primero colocaremos nuestro polímetro en la escala de medida de voltios vamos a enchufar tanto uno como el otro y vamos a hacer las pruebas lo vamos a ver ahí tenemos alimentados nuestros dos transformadores vamos a comprobar el voltaje de entrada de uno de ellos el transformador puramente y tenemos 242 voltios observar hemos comprobado su entrada comprobamos su salida y como podemos ver tenemos 15 voltios bajaremos de escala los 15 en escala grande se convierten en 14,14 voltios por lo tanto tenemos 240 de entrada 14 con 14 de salida el transformador sí que nos suministra voltaje de entrada lo vemos claramente con el polímetro y podemos medir su voltaje de salida si conectamos una lámpara de icrólica volvemos a medir el voltaje de salida y vemos que el mismo se estabiliza en 12,79 voltios vamos a quitar la misma antes de que queme el electrónico tal como hemos hecho con el otro comprobamos su voltaje de entrada lo mismo 241 voltios pero si comprobamos su voltaje de salida nos da cero llega a darnos solo un pequeño voltio 5,6 está dando cero realmente como vemos no está dando nada esto nos induciría a pensar de que el transformador electrónico internamente está quemado pues no es así ya digo tenemos voltaje de entrada pero no tenemos voltaje de salida claramente estaría quemado como sería de esperar pero bueno vamos a ver ahora como no es cierto como el comportamiento de los transformadores electrónicos para focos halógenos es diferente del transformador bobinado de cable colocaremos los terminales del polímetro para poder realizar la medida más cómodamente y como no tengo otro conector pues para no andar leyendo más el tema enchufar el foco directamente enchufándolo directamente vemos que el mismo suministra la misma luz que estaba suministrando con el otro transformador la escala es muy elevada vamos a bajar a la escala de 20 voltios y tal como veis no nos está dando una medida de salida de voltaje de 12,5 como estaba dando el otro transformador este nos está dando 3,67 voltios que son irreales porque realmente la luz que nos proporciona el halógeno es la misma que nos está proporcionando con el otro transformador por lo tanto ojo con los transformadores electrónicos a la hora de diagnosticar un problema con los mismos ya que en vacío los mismos no suministran voltaje podemos bajar la escala da una pequeña fluctuación de 0,1 aproximadamente pero bueno que realmente no hay voltaje lo dicho mientras un transformador de los clásicos nos proporciona voltaje de salida lo vemos claramente con el polímetro un transformador de los electrónicos no tiene voltaje de salida hasta que no aplicamos carga con el mismo espero que esta pequeña puntualización os pueda ser de ayuda de cara al montaje de transformadores electrónicos como sustituto de los transformadores antiguos realmente con esta apreciación se supone que el consumo de los mismos tiene que ser menor que los transformadores antiguos pero bueno eso ya es tema para otro vídeo lo mismo que dedicaré otro vídeo a realizar medidas de resistencia medidas de continuidad entre uno y el otro para que podáis comparar que como es de esperar el transformador electrónico la medida de resistencia a la entrada va a ser infinito cosa que no sucede con el transformador bobinado de cable pues nada espero que os haya gustado el vídeo que os sirva de utilidad a la hora de trabajar con transformadores de lámparas dicreicas que veáis la diferencia de uno con el otro y que no os engañe la falta de salida de voltaje cuando realicéis comprobaciones con el aparato hasta que no le conectéis una carga no vais a tener alimentación de salida un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos para tú mismo